Hola, estimados miembros de la red chilena de ciudades amigables con las personas mayores. Qué bueno estar en contacto con ustedes en nombre de la OPS. Queremos acercar una propuesta desarrollada en conjunto entre CENAMA, la Organización Mundial de la Salud, y la OPS. Con el objetivo de mapear el trabajo de las distintas redes de ciudades amigables que existen globalmente, se ha seleccionado a la red de Chile para conocer en mayor profundidad el trabajo que llevan adelante y cómo se conectan las distintas comunas y ciudades que participan de ella y de la red mundial de la OMS de ciudades y comunidades amigables con las personas mayores. Se espera conocer mejor cómo funciona y se expande la red en Chile y cómo podemos utilizar este conocimiento para replicar la experiencia en otros países de la región y del mundo. Por eso, queremos pedirles amablemente si pueden contestar el formulario que recibirán por correo electrónico. Queremos felicitar a las 208 comunas de ciudades de Chile que ya participan de la red mundial de ciudades y comunidades amigables con las personas mayores y esperamos contar con su acompañamiento para inspirar a otras ciudades del mundo a avanzar en esta iniciativa. Muchas gracias. Gracias. Gracias.